Sí, 2, 2, 2, muy bien, ¿sí? ¡Ah, qué bueno! Bueno, muchachos, tuvimos muchos problemas para activar nuestra sesión en línea después de media hora. Entonces, 9.31. Entonces, desde las 8.50 hemos tratado de intentar hacer un evento. Me imagino que es por la configuración que se está cambiando ya a YouTube. Entonces, Hankooks ya va a pasar a ser parte de YouTube. El cambio nos movió un poquito y por esa razón, pues, les envié un correo antes. También subimos el mensaje a la plataforma y, bueno, he estado pendiente de sus mensajes. Así es que alguna persona, pues, conectada y en ese momento tenía ciertas dudas para observar la sesión. Entonces, creo que no, hasta el momento no he recibido ningún comentario. Tampoco no hay un mensaje en plataforma de alguien. Entonces, me imagino que no recibieron mi mensaje. Como todos los jueves, pues, tenemos nuestra sesión. Su tutor tiene ahí sesión los viernes. Entonces, de mi parte, no sé si han observado que todos los jueves tenemos nuestra sesión. Entonces, a diferencia de, pues, las otras semanas, espero que nosotros tengamos nuestra última sesión para nuestro proyecto integrador de semana número 4. En este caso, del módulo número 2, pues, para, ya se puede decir, entre martes y miércoles, tratar de que sea un poquito antes. ¿Por qué? Porque yo me voy a, pues, más que nada enfocar en todos aquellos trabajos o proyectos que van llegando. Entonces, tratar de darle rapidez. Pero, sobre todo, de jueves a sábado, en la semana número 4, me voy a enfocar en lo que sería en actividades anteriores de compañeros que, por diversas situaciones o cosas que, del destino que salen, emergencias, pues, no pudieron subir sus anteriores actividades. Es muy importante comentarles que dichas actividades, pues, lógico, sí baja un poquito de puntos. Porque, de acuerdo a la rúbrica, no están valorizados en tiempo y forma. Pero, lógico, se pueden rescatar, pues, las actividades y los puntos que ahí se manejan para que no tenga un muy bajo aprovechamiento y todavía se pueden rescatar los puntos. Entonces, es muy importante mencionarle que si usted no entregó una actividad de semana 1, 2 o 3, usted tiene la posibilidad de entregarlos la semana número 4. Todos aquellos que me enviaron correo, pues, o algún mensaje en plataforma, yo les comenté, les dije, hay algún problema si te pongo la opción para el día jueves, viernes y sábado de la próxima semana, en semana número 4. Me dijeron que no hay ningún problema, su tutor ya se comunicó conmigo, me envió a 3 personas. Ahorita puedo mencionar que personas que por diversas circunstancias no subieron alguna de las actividades en semanas anteriores. Entonces, les voy a abrir la plataforma. Ok. Lo voy a hacer en términos para que no haya problemas con los proyectos. Y no sé si he observado, pero mi principal problema que yo tengo es que póngale que reviso lunes o, perdón, reviso miércoles y viernes, hago dos cortes. Pero para el día sábado ya tiene que estar todo revisado. Entonces, de mi parte tiene que estar todo desde lunes a viernes, ya tiene que estar todo revisado. Pero sobre todo, el día sábado es muy importante para cortar, ¿no? Es importante para mí cortar porque así identifico a qué personas trabajan en fin de semana y qué personas trabajan entre semana. Y sobre todo, puedo organizar lo que sería la asistencia, que es lo que mi coordinadora verifica de mí. Entonces, verifico, hago el registro de las personas que entregaron. Entonces, en esta última ocasión fueron 22 y fueron otros 23. En este caso fueron 45 actividades integradoras que se entregaron en la semana número 2. O sea, se redujo de 70, ya se redujo a 45. Entonces, pues ya prácticamente lunes, martes, pues lo pude superar. Gracias a Dios, revisé todas las actividades más rápido. De hecho, la actividad era mucho más sencilla de revisar porque prácticamente observabas todos los elementos. Entonces, el día miércoles y jueves, pues nos dedicamos a lo que serían los foros, revisarlos. De hecho, hay muchos que ya están revisados en el foro clase. Falta revisar el foro debate, quiero verificar. Pero sobre todo también falta verificar las actividades formativas de las personas que entregaron. Entonces, he estado al pendiente de los mensajes, así como también de las actividades. Después de la asistencia y después de la asistencia, pues me paso al foro clase y foro debate. En este caso ya foro debate, ¿verdad? Porque le dedico mucho tiempo al foro debate, ya sea en jueves y viernes. Pero lunes, martes y miércoles trato de consolidarme en mi foro clase y estar al pendiente. En sábado y domingo creo que ya vamos a abrir, pues, un poquito más de tiempo. Entonces, ya descansé de un diplomado que estaba realizando. Una certificación por las tardes. ¿Eso qué quiere decir? Que me abre más tiempo para estar con ustedes el día sábado. Y, pues, algunos momentos en día domingo. Algunos momentos, ¿no? Creo que todo el día. Entonces, sí es muy importante comentarle que tenemos estos avisos. Entonces, si tengo actividades, concluyendo. Si tengo actividades que no he entregado, entonces, de la semana 1, 2 y 3. Entonces, en la semana número 4, mi facilitadora, Abraham Alemán Rodríguez, me va a abrir las actividades, ya sea jueves, también el viernes y el sábado. Esos 3 días, doy la apertura para que usted suba su proyecto. Recordándole que no vale lo mismo, pero que puede rescatar muchísimos puntos de esa actividad. ¿Ok? Bien, esa es una. Dos. Estamos al pendiente de revisar foro de clase, foro de debate. Prácticamente tiene que estar revisado el día de hoy las personas que me entregaron las actividades el lunes y martes de la semana número 3. Entonces, el equipo número 3 tiene que ser su aparición en el foro clase. Ya lo estamos verificando, quién sí ha participado y quién no. También, pues, estamos con lo del video. Estoy con la toma de asistencia para cumplir también con mi coordinadora. Y estamos verificando el material. Entonces, voy a ser un poquitito rápido, quizás en la explicación. Espero que de igual manera quede claro. Y hay veces en que me río por lo siguiente. Que me envían las actividades en domingo y yo sé que las envían muy rápido. Porque faltan varios elementos por realizar y dicen, bueno, ya, así que se vaya, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado porque sí le puede bajar muchos puntos. También en el foro clase tenga mucho cuidado con respecto a cómo expone. Porque el foro clase de esta semana me interesa y me gusta mucho cómo es. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros detalles o eventos. Ya para la semana número 4 ya le comunico otro tipo de cosas. Y por lo cual, pues, los detalles importantísimos, ¿no? Entonces, sobre la marcha vamos a ir comentando algunos detalles. Pero para las personas que nada más me ven algunos minutos. Ay, disculpe si se me entré cortada. Ya. Entonces, pues, esos son los avisos. Si a lo mejor ya no quiero ver cómo son realizadas las actividades. Pues, bueno, esos son los avisos. Muy bien. Entonces, le comparto lo que sería a mí. Tuvimos mucho problema para generar, pues, lo que sería la sesión. Y discúlpeme. Estaba sudando, como dicen, la gota gorda prácticamente. Entonces, sí, tuve, pues, muchísimos problemas para poder accesar. Tenemos la semana número 3. Entonces, que es del foro clase. En lo particular me gusta mucho este foro. Yo sé que a muchos de ustedes quizás también. Si usted se fija, le dice buscar párrafos que tengan errores ortográficos. Entonces, el título de nuestro... Es los errores ortográficos. Entonces, tenemos que verificar varios párrafos en internet. Podemos verificar algunos de ellos. Entonces, puede ser párrafo de cualquier información. Déjeme... Aumento un poquito el zoom. Ahora sí. Buscamos párrafos que, pues, lógico, tengan errores ortográficos, gramaticales o de léxico. Hay que hacerlo búsqueda en internet. Después, pues, vamos a elegir uno. Lo vamos a compartir en el foro. Pero, sobre todo, vamos a mencionar cuál fue el error, ¿no? Y cuál es la forma correcta en la que debe redactarse. Muy importante. Después, los ejemplos que compartas, pues, deben de ser diferentes a los de tus compañeros. Es muy importante no repetir. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos. Es importante mencionarle que algunas personas pusieron solamente una palabra. Y, pues, yo sé que en textos de... Una palabra, pues, quizás significa un párrafo. Pero nuestra intención es que nos haya identificado no nada más una palabra, una serie de palabras en un párrafo, quizás tratando de que sea un poquito más de información la que usted tenga que revisar, ¿sí? Entonces, por favor, intente poner mucho más cosas. Aquí sucedió algo con Yuridia, por ejemplo. Entonces, aquí a lo que se observa, podemos verificar que está escrito en mayúsculas. Entonces, es muy importante no hacerlo para evitar, pues, caer en esa falta de ortografía o, perdón, cumplir la regla de redacción. Aquí en este momento, bajo el... ...toward que ya puso. Entonces, ahí comentó algo sobre lo que ha visto, ¿sí? Comenta algo, realmente es me has abandonado. Y aquí, correcto, juguetes. Pues, juguetes no se escribe así, aunque tenía muy bonita letra la persona que lo puso. Déjenme ver, sí, sí lo está mirando. Y luego aquí, paljuerte mucho y muchísimo. Y ya le pone pomadas para el dolor. Entonces, muy fuerte, que duele muchísimo, o mucho, de muchísimo. Entonces, prácticamente sí está correcto los ejemplos de su compañera. Solamente la cuestión, Yuridia, es, pues, el que tú escribías en mayúsculas, pues, tu opinión, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, ya mencionan a la buenas tardes la mayoría de las veces. Entonces, si usted se fija, en el caso de Carlos, lo que estamos intentando verificar es, primero, ¿a quién le respondió? Yo sé que usted ha de decir, pues, le respondió a esta misma Yuridia. Pero dentro de su aportación, en un foro clase, creo que se lo van a ver explicado en su curso propedéutico o módulo 1. Es muy importante mencionar el nombre de la persona. Entonces, buenas tardes. En este caso, Yuridia. Luego, ahora sí, escribes el desarrollo. La mayoría de las veces, entonces, si usted se fija, la mayoría de las veces, los errores ortográficos, o sea, como que hay que cambiarlo, ¿no? Son más comunes en los letreros que vemos en la calle de venta de algún producto. Entonces, desarrolla, pero no concluye. Entonces, por lo tanto, Carlos Pérez, necesitamos ahí hacer un buen desarrollo, pero sobre todo hay que verificar, pues, la escritura, ¿no? O la ortografía. Entonces, nos fijamos a eso. Aquí tenemos otro comentario de Dulce. Con respecto a tu comentario, faltan acentos en varias palabras. Falta una despedida, por eso tiene un 90, ¿verdad? Entonces, aquí le puse a Carlos la estructura de un contenido, el desarrollo de tu comentario y, por último, una despedida a OCR del mismo. Entonces, es donde estaban pendientes de todos ellos. Aquí, por ejemplo, Tan Airi, lo que hace es de que, buenas tardes, compañera. No sabemos cuál compañera es, me imagino que es, pues, Dulce a lo mejor. Entonces, en el caso de Tan Airi, pues, no pone quién. También, usted podrá definir de que a lo mejor la persona que esté abajo de ese comentario, pues, es a quien se le responde. Y, la verdad, no. Necesitamos saber el nombre de la persona. Además de que debemos de usar el uso de mayúsculas en este link, pues, en otras formas para expresar. Entonces, es muy importante, Tan Airi, que mencione el nombre de su compañera, ¿verdad? Aquí todavía no lo hemos valorado. Hace también un comentario, Jacqueline. Hola, Tan Airi, y qué observador eres. Excelente. También tenemos ahí un detalle con excelente. Excelente. Y había, bueno, había, y está complementado, mayúsculas también. Tenemos otra aportación de Carlos, que también calificamos. Después, por consiguiente, de Juan José, que de igual manera lo hicimos. También comentamos la correcta aportación, pero sobre todo, hay algunos errores de acuerdo, ¿no? Entonces, también en el caso de Adriana, aquí nos pone solamente un ejemplo. Pero un ejemplo de una palabra. Entonces, no buscó un párrafo, solamente está una palabra, y lo que queríamos saber es la manera en cómo escriben un párrafo. Entonces, no se cumple con esta parte. Ahí le comento a Adriana, le hago la observación, y, pues, siempre con todo respeto, créamelo. No molestarlo, ni nada por estilo. Entonces, más que nada, nuestro foro clase, pues, es esta parte, de que nosotros busquemos un párrafo, que esté escrito, pues, mal, y, pues, prácticamente ese párrafo lo tengo que convertir o que tenga una escritura de manera correcta. ¿Sí? En el foro de texto, de textos informativos y literarios, está muy fácil, porque dice que a partir de su experiencia y de su aprendizaje, usted comente sobre las características de los tipos de texto. En este caso, los dos tipos de texto que nos vamos a fijar es, para conocer un hecho social, qué tipo de texto debes buscar, un texto informativo o literario. Entonces, para conocer un hecho social, muchas personas creo que estarán de acuerdo en poner un texto informativo, pero algunas personas que les gusta por el lado un poquito más de enamoramiento o cosas por estilo, pues, el texto literario también funcionaría, aunque varias personas son así de que sea, nada más, meramente informativo. Ahí va. Mismo. Y luego aquí, de igual manera, nos vemos involucrados con un texto de Carlos Pérez. Es muy importante mencionar que dice, a partir de su experiencia y sobre su aprendizaje. Entonces, más que nada, tú vas a responder ante esta pregunta. No hay que copiar. Si tú copias información de otra parte, pues, será importante que nos definas de qué página la conseguiste. En el caso aquí, si usted ve, se observa todo un mundo de información de Carlos, pero no está esa parte que deduce lo que sería, más que nada, qué tipo de texto debes buscar para conocer un hecho social. Entonces, Carlos, creo que nos pones un, todo una información, pero son definiciones. Entonces, más que nada, de acuerdo a tu experiencia, tú puedes leer, pues, los conceptos, las definiciones que tienes aquí, pero también, aparte de leer, pues, debes de mencionarlo con tu propia palabra. Entonces, como ya sea texto literario o informativo, ¿cuál crees que es, verdad? En el caso de Cruz, Jenny, dice que el texto informativo es, sin duda, el más leído en México. Entonces, creo que le falta. No hay un saludo, no hay una despedida, no hay un desarrollo. Es muy importante acomodarlo. En el caso de Dulce, Carolina, perdón, sí menciona un saludo, aunque no dice para quién. De igual manera, me imagino que es para todos. Y me comenta que para conocer un hecho social, debemos buscar, pues, un texto informativo. Dice que le redactan acontecimientos reales y por eso mismo pone y agrega dos ejemplos acerca de un texto informativo. Entonces, si usted se fija, dentro de esta parte, debemos de interactuar, o mejor dicho, de plasmar muy bien lo que queremos dar a conocer acerca del texto informativo o el texto literario. Ahora sí, nos pasamos a lo que serían las características del tipo de texto. Yo sé que a muchos de ustedes, pues, se lo van a querer intentar copiar, ¿verdad? Entonces, estamos prevenidos ante un descuido de ustedes de esa manera. Sabemos de antemano que es la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Es de igual manera, igual a la semana número 2. Perdón. Entonces, tenemos dos actividades integradoras, características del tipo de texto y la importancia de la escritura. Tenemos también el orden de la oración, muy interesante, esta parte del recurso. Entonces, sí es importante que usted logre esta parte, ¿no? Hay un ejercicio ortográfico que está en esta parte. Muy bien. Vamos a las características del tipo de texto. Las características del tipo de texto, pues, es más que nada verificar cuáles son los textos que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí menciona el informativo, el científico, el administrativo, jurídico, periodístico, literario y publicitario. Tenemos varias, pues, características de diferentes tipos de texto, pero hay que verificar bien, bien, bien lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a elaborar en un escrito en Word. Voy a ir un poquito rápido con la finalidad de que, pues, nos vayamos a dormir temprano, todo por cuestiones de internet. Entonces, me dijeron, aplaza la fecha, que como quiera puedes verlos el viernes y el sábado, pero sí, realmente vamos a estar algo, pues, muy ocupados y quizás tengamos más problemas en un futuro con la red y no quiero pasar por eso. Por esa razón, decidimos no cancelarlo. Tenemos todas estas, pues, más que nada, instrucciones. Voy a copiar y la voy a pegar en un documento de Word nuevo, ¿le parece? Entonces, a partir de cómo está esto, pues, yo voy a empezar a crear, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que esto lo voy a poner por, aquí está, por letras, igual como estaba. Y la instrucción es esta. Ahí está. Entonces, dice que elaboremos un escrito de Word con extensión de una cuartilla. ¿Una cuartilla cuánto es? Es una obra. Dice, para la elaboración considera lo siguiente. Vas a retomar el texto que seleccionaste. En la actividad integradora 3 de la semana 2, recuerda que pudo ser de tipo periodístico, informativo, científico o literario. Tomo uno de los que ya ustedes me entregaron. Aquí le voy a dar actividad integradora. Entonces, va a tardar un poquito, pero como quiera nos esperamos. Para tratar de seleccionar un texto que ustedes eligieron en el pasado. Ahí está. Texto acorde a mi perfil. Ahí voy. Aquí lo pasamos para acá. Retoma el texto que seleccionaste. Entonces, creo que esa no era. Voy a pasar lo otro. Primero lo busco aquí. Una pestaña nueva. Lo que vamos a hacer es verificar estas actividades. Entonces, más que nada selección de texto y tipos de texto. Entonces, ahora sí, ponemos la actividad integradora 3. Entonces, voy a retomar el texto que seleccionaría la actividad. ¿Cuál actividad? Una actividad que... ¿Qué hice de aquí y qué me gustó más? Aquí creo que nada más fue una pregunta. Creo que me equivoqué aquí. Ahí buscamos. Texto acorde a mi perfil. Vamos a ver Vanessa. Aquí tenemos el texto. Y a Vanessa le gustó más el... Aunque no me dice. Creo que está mero arriba. Dice si es de cierto acorde. Cambiamos. Vamos a ver el de Pedro. Que sí menciona que es científico y todo. Entonces, él menciona que formativo le gusta. Y ese es el que voy a copiar. Entonces, ahora sí, retoma el texto que le seleccionaste. Recuerda que puedo ser periodístico, científico y todo. Entonces, identifica ejemplos dentro del texto en los que se reconozca la característica del tipo de texto que mencionaste en la actividad integradora. Titulada selección de textos con base en mi perfil. Entonces, voy a identificar ejemplos dentro del texto. En los que se reconozca las características del tipo de texto que mencionaste. Entonces, ya tenemos las características del tipo de texto. Selección de textos con base en mi perfil. Vamos a darnos... Sí. Sí lo tenemos seleccionado. El B ya también lo hice. En este A y B, lo voy a cortar aquí. Una vez que lo haya cortado, estos, entonces, ah, tenemos que poner ejemplo dentro del texto, ¿va? Entonces, el ejemplo dentro del texto es el que tengo que verificarlo. Espero que me vaya entendiendo. Si no, no se preocupe. Ahorita lo digo así más tranquilo. Ahí va. Aquí en tipo de texto. No. Aquí está. Sí, de hecho, ya tenía el documento ya establecido. Bueno, en el caso de esta persona que nos ayudó con Pedro, nos ayudó con este texto. Y lo que vamos a hacer es que, recuerda que puedo ser periodístico, informativo, científico o literario. Entonces, verificamos. Periodístico, informativo, científico o literario. ¿Cuál usted cree que la enfermedad por el virus del ébola sea? Entonces, informativo. Entonces, ponemos aquí informativo. Ah, ya lo tenemos. Ahí está. Entonces, solamente lo voy a juntar más. Informativo. Espero que sí vayamos entendiendo qué es lo que quiere hablar la actividad. Entonces, retoma, identifica los ejemplos dentro del texto en el que se reconozcan las características del tipo de texto. Entonces, si usted se fija, aquí ya seleccionamos el texto, pero dice identifica ejemplos dentro del texto. Entonces, pues tengo que abrir, pues más que nada, el texto acerca del virus del ébola. Ahí lo voy abriendo. Prácticamente sí se abría hace un rato que lo utilicé. Entonces, esta parte del por qué le llama la atención. Ahora sí. Las características las dejo porque dice, el autor comenta la información como tal y como ha sucedido en el tiempo. Entonces, vamos a ver si es cierto. Comenta antes de la fiebre hemorrágica. Es por eso que es, sería un dato. Este dato importantísimo. Aquí lo voy a cerrar, Pedro. Este es un ejemplo. Entonces, lo copiamos acá. Entonces, está mencionando esto. Ahí está. Vamos a quitarle lo que sería el espacio y le ponemos unas comillas porque en este caso hace referencia a lo que el autor está hablando. Entonces, si usted se fija, el autor comenta la información como tal y como ha sucedido en el tiempo. Entonces, el autor de enfermedad por el virus del ébola en el sentido o en el tipo de texto informativo menciona. La enfermedad por el virus del ébola antes llamada fiebre hemorrágica, hemorrágica, perdón, del ébola, es una enfermedad grave a menudo mortal en el ser humano. Entonces, comenta la información tal como ha sucedido en el tiempo. Falta el lenguaje, se narra de manera objetiva, brinda cantidades. Vamos a ver si es cierto. Sí, mire. Entonces, por ejemplo, en los brotes acerca de la enfermedad. Entonces, en un sentido informativo, informativo, perdón, sí, informativo, pues lógico, sí se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo, maestro? Lo que está usted haciendo es verificando que su texto que haya escogido realmente es del área al cual se conduce. Entonces, por ejemplo, el del ébola sí es correspondiente al que aparece o se marca por como texto informativo. Lo voy a poner en negritas para que no se pierda. Muy bien. Entonces, ya quedó esta parte. Dice, escribe el título, características del texto. Entonces, voy a poner el título en la parte de arriba. Aquí lo voy a poner. Y creo que esta parte ya. Esta parte ya. Voy a redactar un escrito en el que, mediante los ejemplos que identificaste, expliques detalladamente las características con base de tu perfil. Y escribas una conclusión que hable de la importancia de reconocer las características del tipo de texto. Entonces, si usted se fija, ya voy a elaborar la cuartilla. Voy a retomar el texto que seleccioné. Voy a identificar dentro del texto las características. Entonces, voy haciendo todo. Las características del tipo de texto, lo mencioné, es un informativo. Estas son las características. Según el texto, seleccioné las palabras o las frases que van dentro de él. Y por eso pienso que es un texto informativo. Porque lo estoy verificando. ¿Por qué lo estoy verificando? Porque aquí dice, brinda cantidad de cifras y datos precisos. Esta brinda cantidad de cifras y datos precisos. Esta parte es cómo ha sucedido en el tiempo. Si yo sigo buscando información, me voy a dar cuenta que voy a poner aquí unas 5 o 6 cosas acerca de las características. Entonces, voy a redactar un escrito en máximo una cuartilla. Mi escrito puede empezar así. O podemos ponerle desarrollo. Y luego, de desarrollo, podemos ir escribiendo, pues, por qué pensamos, por qué vamos a explicar las características del tipo de texto. Entonces, el autor, al realizar este texto informativo, comentó sobre la importancia de conocer. La importancia, vamos a ponerle aquí. Ah, caray. Ahí está. Lo voy a agrandar un poquito más porque a lo mejor no sabe lo que estoy haciendo. Entonces, sobre los brotes, comentó sobre los brotes del ébola. Comenta que es una enfermedad, hace referencia, porque ya pusimos comenta, hace referencia en que es una enfermedad mortal para el ser humano. Y que, por lo tanto, hay que poner especial atención, atención en que no se propague en ciudadanía. Hay palabras más, palabras menos. Todavía me falta desarrollar un poquito más. ¿Por qué? Es máximo una cuartilla. Dice, incluyo por lo menos dos citas textuales. Aunque usted no lo crea, esta es una cita textual en la parte de arriba. Entonces, como quiera, vamos a investigar que es una cita textual, ¿verdad? Aquí le ponemos textual. Y le ponemos un ejemplo. Entonces, ahí aparecen ejemplos de citas textuales. Le vamos a enseñar que es una cita textual. Para que lo agregue. Una referencia de otros autores. Entonces, más o menos es así. Mire, aquí la voy a señalar, pero sobre todo voy a agrandar la pantalla. La cita textual corta, pues lógico, va entre comillas. Por ejemplo, en este caso, yo ya hice algo parecido. Aquí menciona que es, trabajemos con hipótesis. Ramírez, 1999, 121. Hay otra manera de poder hacer la cita textual. Pone primero el nombre de la persona, el año, y luego ya después el comentario. Entonces, hay otra con respecto al énfasis, al año, a la hoja. Hay diferentes maneras de poner una cita textual. En mi caso, voy a poner así, mire. Como lo dice, entonces, con las comillas, pero en las comillas voy a verificar quién es el autor, pues, de esta nota, ¿no? Voy a verificar si está en la parte inferior o si está en la parte superior alguna persona que aparezca ahí. Creo que aquí no, pero dentro de la página a lo mejor sí. Aquí tenemos. Entonces, puedo poner en informativo una liga. Aquí puedo agregar. Entonces, si usted se fija, selecciono esta parte y le doy aquí en lo que sería estilos. Y en estilos le quito todo el formato que debería de ser, ¿verdad? Si sabemos el nombre del autor, pues, será importante ponerlo, ¿verdad? Si no lo conocemos, entonces, pues, no, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Tenemos que modificar este a un área de aquí. Vamos a seleccionar. Y ponemos área. Entonces, ya tenemos toda la información. Ya mencionamos cómo es la información acá. La cita textual. Y el desarrollo ya está también. Y luego, pues, ya mencioné algo. Y luego, ya incluí por lo menos dos citas textuales. Y por último, recuerda que tu escrito debe tener la estructura general de una presentación de un texto. Entonces, en este caso, si va habiendo una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿verdad? Entonces, aquí en el desarrollo podemos poner la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien. Creo que mejor. Ah, caray. Creo que nadie la ha hecho. O no necesito calificar. Ah, sí, cierto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Quería enseñarles uno antes de pasar al siguiente y esperar que, pues, hayan respondido correctamente sus compañeros, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos a Ana, a Nadia, Enrique, Yuridia, Ocienda, Dulce. Vamos a observar el de Jacqueline, que regularmente entrega muy temprano. Bueno, ya me toca revisarle antes de que se me pase el límite, porque me lo envío el día martes. Regularmente me empiezan a mandar el martes y el miércoles. Entonces, tengo tres días, son 72 horas que tengo para poder verificar el documento, pero sobre todo revisarlo. Entonces, si me excedo de ese tiempo, pues, lógico, me van a llamar la atención, ¿va? Bueno, ya, menciona características del tipo de texto de Jacqueline Guzmán Durán. Entonces, menciona el texto que eligió, la información, la función, y es importante reconocer las características de un texto. Y puso estas citas textuales. No es lo que hubiéramos querido, en este caso de Jacqueline. Entonces, aquí todavía hay cierta documentación o cierta información, que posiblemente está copiada. Entonces, puedo hacer esto. Hacer la búsqueda. Hacer la comprensión de un tipo de texto. Creo que nos copia. Entonces, sí, creo que nos faltó ahí, quizás, en el desarrollo. Entonces, si usted se fija, mire cómo yo lo hice, ¿va? Por ejemplo, características de un tipo de texto. Le pongo 14. Quizás le pongo negritas. Y quizás le pongo subred... Perdón, ahí en... Centrado. A esta parte le quito las negritas. En este caso, quito también las negritas. Dejo lo que sería, pues, el inclinado o como sería la cursiva. Pero en negrita no. En desarrollo quizás sí. Y me falta desarrollar aquí, pues, la estructura de una presentación de texto. Pues, es incluir la introducción, desarrollo y conclusión. Aquí todavía me falta la introducción, el desarrollo y la conclusión para terminar en la parte de abajo. Entonces, si usted ve, pues, ya voy poniendo la información. Aunque también puedo ponerle quizás algún diseño como un borde. Andes, si no, pues, muy apenas la hago y todavía usted quiere borde. Maestro, pues, ¿cómo? Entonces, la intención es esa, ¿no? Que ponga información y que se vea ya mejor, un poquito más presentable. Aunque quizás el color, pues, a lo mejor usted diga, no, no quiero ponerle color así en blanco y negro. Se ve más presentable. Entonces, aquí ya tengo lo que serían las características, el texto que seleccioné y cómo se llama el área. Pero sobre todo, seleccionamos del texto dos o tres enunciados que son importantes y de los cuales aparecen las características. Después aparece la introducción, después el desarrollo y la conclusión, en el cual hace referencia a todo esto del tema. Déjame lo pongo aquí. Ahí está. Entonces, más o menos quedaría de la siguiente manera. No quiere decir que sus compañeros estén incorrectos, pero mire, vamos a checar otro. Si está algo, pues, un poquito salido o quizás un poquito, pues, no estructurado, ¿no? Entonces, aquí está. Vamos a verificarnos de los doce trabajos que tenemos. Vamos a verificar otra persona. ¿Les parece bien? A ver, Verónica. Verónica. Verónica, pues, lo acaba de enviar el miércoles a las ocho y veintiuno. Aquí menciona, pues, el texto científico, es el que seleccionó la información, que me imagino que viene siendo el mismo documento y solamente le puso los dos. Pero no está desarrollado toda la cuartilla. Entonces, yo creo que le falta, pues, algo, ¿no? A Verónica en la parte de aquí. Yo creo que, pues, nada más lo que hizo es copiar y pegar, así como yo lo hice, pero el texto yo lo quité. El por qué elegí el texto científico. Entonces, usted nos tiene que poner más que nada las características, pero sobre todo esas características, de acuerdo a esto, tenemos que desarrollar nuestro formato de por qué esas características van con ese tipo de texto. Espero que me esté explicando, ¿sí? Entonces, si usted se fija, mire, aquí puse yo el nombre del texto y luego después del nombre del texto puse las características porque me voy a fijar. Después busqué en el documento, busqué unas frases como estas. Entonces, la cita textual, pues, una de las formas de la cita textual es esto. Perdón. Es esto, donde menciona en qué página era, cuál es el título y si conocemos el autor, también agregarlo. Puse dos ejemplos. Después puse el desarrollo. O sea, esta parte es la introducción y todo lo demás es el desarrollo. O sea, voy a hablar acerca de, o sea, tiones, ¿no? Pero desarrollando porque los brotes de enfermedad tienen una tasa de letalidad del 50%. O sea, está comprobado quién lo comprobó, qué hizo. Entonces, todavía puedo poner más información o porque pienso que esta es una manera que brinda cantidad de cifras y datos precisos. Porque piensa que este es un formato informativo. Un tipo de texto informativo. Espero que me esté explicando, ¿sí? Si no, igualmente, si tiene dudas, adelante puede hacerme las llegar al correo y yo a la brevedad se las comunico. Ya tenemos lo que sería el texto. Ahora voy a lo que sería, pues, lo que es la importancia de la escritura. La importancia de la escritura. Tenemos, dice que el proceso de la escritura nos lleva a la reflexión, el análisis y la construcción de ideas que deseamos comunicar. Dice que ahora es tu turno, ¿verdad? De checarlo. Dice que qué producto voy a entregar. Pues, un documento de Word que contenga un resumen. ¿De qué resumen? Pues, la construcción del resumen es necesario que comiences con una etapa de planeación. Es lo que le intentaba decir con la introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, escribe el título del texto. ¿Qué resumen del texto? Y hay varias cosas. Y luego, respuesta en la siguiente página. Escribe la respuesta. Muy bien. Mire, voy a seleccionar todo el texto porque no me gusta pasar entre una u otra página. Ok. Este ya lo tengo. El maestro me dijo que ahí la llevaba muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es copiar las instrucciones. ¿Para qué? Para darme una idea más acertada. Dice, para la construcción del resumen, es necesario que comiences con la etapa de planeación. Recuerde que este es en un documento nuevo, ¿verdad? Entonces, yo lo hago en el mismo documento para que usted observe. Pero, recuerde que este va en otro documento diferente al que ya hicimos. ¿Ok? Entonces, para la construcción, es necesario que comience la etapa de planeación. Escribe el título del resumen de. Entonces, este es mi título. Déjeme lo quito. Este es el resumen de y el título de texto que seleccionaste. Enfermedad por el virus del émola. Entonces, ya tengo esa parte. Dice, desarrolle cada uno de los pasos que requiere el proceso de planeación del proceso de escritura. Ahí está. Es que creo que se me va de más. Ok. Muy bien, listo. Una vez que ya le pusimos resumen de enfermedad por el virus del émola. Dice, desarrolle cada uno de los pasos que requiere el proceso de planeación. Pues, en este caso, los pasos son definición del tema, propósito destinatario. Entonces, si usted tiene dudas sobre cada uno de estos, es muy importante que usted lo verifique en los anexos y sobre todo en el material de clase. Yo aquí nada más le explico más o menos el formato, como va quedando. Entonces, ahí lo voy haciendo. Estoy siguiendo las instrucciones tal y como están ahí. Es muy importante que las siga. Voy a poner la definición del tema. Entonces, aquí quedó. Voy, voy, voy. Entonces, voy a poner la definición del tema. Y luego dice, y define el tipo de texto que redactarás, narrativo, expositivo, argumentativo. Entonces, yo lo voy a poner de una manera quizás expositiva, ¿verdad? Entonces, lo tengo que definir así. Voy a redactar el contenido de texto que deseas comunicar. La extensión no debe de exceder de una cuartilla. ¿Cuál es la definición de mi tema? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destinatario? ¿Cuál es el tipo de texto? Y ¿Cuáles son las ideas principales de texto o palabras clave? Este es el último punto que, que por último reflexione, que cheque la gramática y redacta la extensión que deseas poner en una cuartilla. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir borrando lo que serían las instrucciones. Si usted se fija, aquí ya lo ponemos. Entonces, a este le voy a dar un Arial 14 o quizás 13. Me grita, y ahora sí. Definición del tema. Hay que ver la definición del tema. Entonces, ¿dónde puedo ver las definiciones de los temas? Se supone que en el material, pues, está la clave. Entonces, vámonos al material. De la semana 2, ¿no? Déjelo cierro. De la semana número 3, proceso de escritura. Creo que estaba entre este. Sí, no, no. Buso de gerundio, oso, dediquéssemos el orden de la oración. Sí, se me hace que es este. Aquí está. Entonces, aquí aparece lo que sería el tema, que responde a la pregunta que quiero comunicar. Es la identificación de la idea central o tesis que condiciona el desarrollo del texto. No lo voy a anotar todo porque no quisiera que usted se empezara a copiar del mío. Pero la definición del tema, en este caso, es eso. Es lo que nos dice. Entonces, ¿qué quiero comunicar? Es la identificación de la idea central. Imaginemos, pues, que ya tengo la definición del tema. Entonces, quiero comunicar el propósito. Es dar a conocer todo. Dar a conocer información sobre este virus mortal. y brindar algunas y mencionar las formas más comunes de contagio. Entonces, usted puede poner más definición del tema, ¿verdad? Ahora, el propósito. Voy al propósito. Se define como su intención informativa, explicativa, persuasiva y de instrucción. Nosotros, pues, de manera informativa. Mi propósito es de manera informativa. Entonces, el destinatario responde a las preguntas a quién se dirige el texto. Entonces, voy a poner, se dirige a todas las personas que les interese sobre el tema. Entonces, aparte de eso, el destinatario también contiene cuáles son las características y necesidades. Las características es de que a lo mejor no hay una conciencia de su parte por medio de que usted puede verificar esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad, pues, que normalmente la padecemos cuando ya estamos quizás en los últimos años. Entonces, usted va a ir seleccionando eso. Los tipos de texto es que cómo lo va a hacer. Narrativo, lo va a describir, lo va a explicar, lo va a comparar o lo va a argumentar. Entonces, yo pienso que este es como un elemento, pues, más que nada, explicativo o descriptivo. También puede ser si llega a mencionar la enfermedad con todos sus síntomas, ¿no? Y, por último, las ideas principales o claves. Pues, es más que nada verificar si hay una entrevista. Ahí voy. Ideas principales, nada que ver. Es que yo antes, eso, aquí menciona todo de los textos. Argumentativo y creo que no. Entonces, las ideas principales de texto, palabras claves, solamente cuáles son las palabras clave de este, como si fuera un índice. Entonces, sería virus, sería ébola, sería contaminación, a lo mejor. Entonces, estas serían nuestras palabras claves, ¿no? Oiga, maestro, o ideas principales del texto. Ah, bueno, también puedo poner una definición. Dice, redacta el contenido que dice en una cuartilla. Entonces, sí, tengo que desarrollar, pues, más que nada todo esto. Pero, sobre todo, aparte, tengo que... Ahí va. Ahí voy cargando. Porque no quiero equivocarme en esta parte de... Dice, revisa tu texto con la finalidad de identificar las correcciones que requieren. Entonces, solamente voy a revisar el texto. Redacta el contenido del punto 2 que desea comunicar. La extensión no debe exceder. Entonces, el contenido de texto que desea comunicar, tú, pues, lógico, vas a llenarlo después de las preguntas. Ahí va. Entonces, ya tenemos este, el resumen, el propósito, destinatario, el tipo de texto, ideas principales. Y ahora me corresponde hablar acerca de esa enfermedad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hacen ver aquí. Más que nada es el contenido del texto que deseas comunicar. Entonces, este sería nuestro resumen. Más que nada es el contenido del texto que desea comunicar. Más que nada es el contenido del texto que desea comunicar. Es importante realizar una prueba o estudios que ayuden a descartar. que se cuenta con dicha enfermedad. Entonces, si usted se fija, ahí lo voy haciendo, ¿verdad? A cómo va saliendo. Y lo cual de los dos pasos, ¿cuál de los pasos para la elaboración de tu resumen se te dificulta más? ¿Cuáles son los pasos? Estos. Entonces, este en el proceso de planeación es definición del tema, propósito, destinatario, y por último, ideas principales o palabras clave. Entonces, esas cuatro, ¿cuál? No, pues yo digo que donde dice tipos de texto. ¿Por qué? Porque no soy muy bueno quizás escribiendo. Al realizar el proceso de revisión y escritura, ¿cuáles fueron los cambios? Algunos cambios con respecto a la manera de exponer la actividad. Entonces, todavía falta más, ¿verdad? A partir de mi experiencia, ¿por qué consideras que es importante revisar y reescribir un texto? Entonces, menciona que escribamos esta en la siguiente página. Imaginemos que usted ya hizo el resumen y ponemos esta información y aparte nos sacábamos la hoja con lo que íbamos a decir de las palabras y de las preguntas y todo esto. Pero, por último, en la otra hoja le dicen que usted reflexione en las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas son estas. Les voy señalando y las respuestas lógicos son las que pusieron en subrayado. Ahí quedó. Entonces, si usted se fija, mi documento este es verificar el resumen de y lo voy a verificar los tipos que pertenecen, definición del tema, propósito destinatario, tipos de texto, ideas principales. Voy a escribir o algo acerca de ese texto, sobre todo la manera en la cual cómo lo respondió y luego después, por último, reflexiona cada una de estas preguntas y pues, respóndela nada más, es A, B y C y listo. Con eso, agrega la nomenclatura y ya quedó. ¿Dónde quedó esta parte del proceso de escritura? Ahí está. Proceso de escritura. Entonces, voy a cerrar esta parte ya para estarme despidiendo de ustedes. Dice, ah, sí. Sí la tenemos. Espero en la siguiente página tu comento. Ya. Cuatro personas ya lo entregaron. Uno, así rapidito. Ya está. Y él lo habrá conectado. No, ¿sabes, Ana? Lógico, esta revisión solamente la estoy haciendo por arribita, por encimita. ¿Por qué? Porque todavía me falta verificar que usted no haya copiado la información. No la digo por Ana, ¿eh? Téngalo en cuenta. Solamente es un comentario a todos o cada uno de los compañeros. Ok. Ahí está abriendo ya el documento de Ana. Aquí está. Entonces, muy bien, Ana Leticia. Puso el título, el tipo de texto, el tema, el aprendizaje, el propósito, la definición, destinatarios. Puso algo de, entonces, donde puso los cuatro puntos y listo. ¿Contestó la pregunta? No. Creo que falta la última pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están las preguntas? ¿Dónde están las preguntas? Creo que no están las preguntas, Ana. Eso va a ser muy importante comentárselo dónde están las preguntas. Entonces, aquí están en la parte de arriba. Sí, redacta un escrito, ya. Recuerda que tu escrito debe tener, y por lo menos, dos citas textuales. Ah, caray, eso ya no lo habíamos visto. Dos citas no existen. Eso es lo que. Es la importancia de la escritura. Y en la importancia de la escritura, ahora sí. Aquí está. Por último, reflexiona y responde las siguientes preguntas. Este no lo ha hecho. Entonces, en el caso de Leticia, creo que nos faltó aquí la mitad, contestar las preguntas, Ana. Si nos está viendo, lo puede, pues, corregir, ¿no? Entonces, ya está todo lo que sería de la explicación de esta parte, de esta semana. Entonces, falta el resumen, pues, esto, y los ejercicios ortográficos, sobre todo. También el orden de la oración es como un tipo de examen, pero está padre. Y me gusta en lo especial este ejercicio ortográfico, perdón. Tiene tres oportunidades para, pues, realizarlo, pero sobre todo, usted va a checar el uso de las... Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué seleccionaría? Sería bravo o con B. Entonces, usted va seleccionando. También aquí sería breve. También aquí, pues, ya es venda. Entonces, me imagino que es esto, ¿no? Yo creo que sí. Aquí es a vapor. Tengo mis dudas aquí, ¿no? Entonces, si usted se fija, pues, ahí lo contesté. Ahí se va, va, ¿no? Ya nada más de la siguiente. Listo. Envió todo y termino. Yo, en mi caso. Ahora sí. Esto también. Esto también. Y esto también. Muy bien. Soy un erudito. De las cuatro que contesté, las cuatro también. Entonces, hice escribir. Hice, pues, ya chequé los dos. Hice también un ejercicio fotográfico. Perdón, ortográfico. Y después el orden de la oración. Creo que este es el otro documento. Que nada más, solamente corresponde a ordenar algunas piezas. Miren. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Esta es una actividad formativa que usted las hace y me la envía. Si usted se fija, dice, a continuación, están en desorden. Entonces, es muy importante que pongas tú el sujeto, el verbo y el complemento. Por miedo al perro, yo no quería salir. Subjeto, que es verbo y que es complemento. Hay que seleccionarlo, hay que hacerlo y hay que enviarlo a la actividad formativa. En este caso. A ver, sí, actividades formativas en el foro de dudas académicas. Bien. Ya me voy a salir ahora sí de la plataforma. Informa, abuso de gerundio. Esta es la revisión gramática. Acá hay, creo que ahora no me pusieron el otro en la actividad. Pero en fin, déjame lo bajo a esto, ¿no? Y ahora sí. Entonces, ya tenemos los dos documentos. Espero que todo va bien. Entonces, ya están las dos actividades integradoras, que son las cinco y seis. Las últimas actividades integradoras antes de ir al proyecto integrador. Ya está el foro clase, foro debate, lo vimos. Vimos también la manera en la cual vamos a hacer, pues, el cuestionario. Es más que nada un examen acerca de, pues, ir poniendo las letras. Y, por último, pues, aparece una actividad formativa donde ubicamos el sujeto, verbo y el complemento. Así como de esas veces que antes estábamos en la primaria o secundaria, en la cual, pues, poníamos o nos decían que con bicolor en español o cosas por ahí, ¿no? Entonces, cualquier duda, pues, estamos al pendiente. Ya hicimos las actividades. Son menos porque toda falta desarrollar. Si usted se fija, las actividades, pues, las hice en menos de 10 minutos. Hice un ejemplo. No completamente, pero sí me tardo unos 20 o 30 minutos en realizarlo. Recuerde que estas actividades nos ayudan para su proyecto integrador, ¿ok? Entonces, creo que de mi parte es todo. Cualquier duda, vamos a estar al pendiente. Nos conectamos, pues, un rato después. Le mandamos un mensaje. Creo que se tardó. Entonces, reinicié. Hice todo lo posible por querer establecer la sesión, como lo había comentado. Pero me falló un poquito la configuración del Hangouts, que ya está emigrando a lo que sería YouTube. Y espero no tener, pues, algún detalle la próxima semana. Esperemos que sea el día martes para explicar nuestra actividad, perdón, sesión sincrónica, sincrona, en la cual vamos a mencionar todos los detalles de nuestro proyecto. Entonces, a las personas que están conectadas, por favor, envíenme un correo electrónico para darles su punto de participación. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Ya estás algo medio despeinado. En fin. Hasta luego. Que tengan buena noche. Cuídense mucho. Cuídense mucho.